que habíamos dejado para el final de la tarde. Pregunta orar en pleno sobre actuaciones para fomentar un sistema de compra pública de alimentos con criterios sociales y ambientales que garantice un servicio para los comedores escolares de mayor cuidado por la salud del alumnado. La pregunta ha sido formulada por doña María Jiménez Casalduero del Grupo Parlamentario Podemos. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, hace ya casi un año que se aprobó en esta Cámara, por unanimidad, una moción a la iniciativa de Podemos para dictar instrucciones que permitan la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de alimentos. Teniendo en cuenta también la Dirección de Contratación y la Ley de Contratos del Estado, que proporciona herramientas que permiten mejorar la calidad de los servicios y apuestan por la compra pública responsable a través de las licitaciones, el margen de actuación que tiene la región es muy amplio. Señora consejera, ¿cuáles han sido las actuaciones de su consejería para fomentar un sistema de compra pública de alimentos con criterios sociales y ambientales que garantice un servicio de comedores escolares, de mayor cuidado para la salud del alumnado y de fomento de los productos frescos y locales? Gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación. Muchísimas gracias, señora presidenta. Y, ante todo, muchísimas gracias por cambiar el orden de la pregunta. Les aseguro que ha sido una urgencia lo que me ha retenido. Y, bueno, ya sabe que siempre cumplo el horario con rigurosidad. Señorías, el Gobierno regional siempre ha estado comprometido con el fomento de los hábitos de vida saludable y la prevención de riesgos de la salud, y más aún cuando afecta a niños en edad escolar. La Consejería de Educación y Universidades es la responsable del servicio complementario de comedores escolares, restableciendo los pliegos de condiciones de los concursos públicos y la posterior supervisión del cumplimiento de los mismos. Pero no realiza compra pública de alimentos, siendo esta competencia de las distintas empresas adjudicatarias. Por su parte, la Consejería de Sanidad es la encargada del control y seguimiento de todos los comedores escolares autorizados y los menús ofrecidos en los mismos correspondiendo a la Dirección General de Salud Pública, los protocolos de inspección, mecanismos de control, seguimiento y evaluación de las instalaciones, funcionamiento y características de los menús de los comedores escolares. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora consejera. Precisamente creo que sí que está dentro del ámbito de sus competencias, por lo que ha dicho del seguimiento de los pliegos en la contratación de los comedores escolares. El servicio de comedores escolares debería ser un servicio público que garantizará una alimentación saludable y de calidad para nuestros hijos y nuestras hijas. Su gestión debería ser relativamente sencilla, ya que su prestación es totalmente previsible. Todos los años, entre septiembre y junio, nuestros hijos comen en los centros escolares que usted gestiona. Sin embargo, el servicio de comedores escolares en la región incumple el mandato de esta Asamblea y lo que es peor aún, las licitaciones para sacar a concurso los comedores se resuelven con un año de retraso de manera reiterada. Se publican en el mes de septiembre y se resuelven en marzo del año siguiente, cuando la mayor parte del servicio se debe de haber prestado ya. Este contracalendario de gestión se ha repetido en todos los contratos de comedores que lleva su consejería. Le pongo un ejemplo, aunque le podría poner muchos de los años anteriores, pero por abreviar. 86 comedores escolares que fueron licitados en mayo del 2016 siguen sin resolverse. ¿Cuándo se espera resolver esta licitación, señora consejera? ¿En qué fase se encuentra? Estos retrasos redundan directamente en la calidad del servicio que se presta, afectando a padres, madres escolares y, muy especialmente, a la propia gestión de los comedores por parte de sus equipos directivos. Sus prácticas son las mismas a las que el Gobierno del Partido Popular nos tiene acostumbrados en otras áreas, falta de planificación, retraso, dejadez institucional. Estas son las enseñas de identidad. Pero, además, es triste que, incluso, ante situaciones de gran vulnerabilidad, ustedes utilicen las excepciones que la normativa permite para evadir una gestión responsable. Estoy hablando de los procedimientos negociados sin publicidad, contemplados solo para casos excepcionales y debidamente justificados, como puede ser la apertura de comedores escolares en verano. Sin embargo, ustedes aplican la excepción como práctica consolidada, al menos desde el 2014, época que ya inició el exconsejero de Educación, el señor Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de la comunidad autónoma. Dar de comer a los niños en los colegios públicos se ha convertido hoy en día en un negocio muy rentable, señora consejera. Cada día son más los padres que alertan de la mala calidad de los alimentos que comen sus hijos. Las mismas empresas de catering que están siendo sancionadas en otras comunidades autónomas son las que acaparan el 55% del presupuesto de su consejería. Ahí estamos hablando de 4,5 millones de euros. A esto se suma que ustedes pervierten los procesos de licitación, favoreciendo en exclusividad la oferta económica más ventajosa, es decir, a la baja. ¿No cree usted que la contratación pública responsable, la transparencia, la celeridad, la planificación del servicio son herramientas perfectamente factibles para ayudar a las pequeñas empresas a apostar por la economía social, por los productores locales, los canales de distribución de cercanía y que todo ello revertirá en una alimentación completa, equilibrada y de calidad para nuestros hijos? ¿No cree usted que los agricultores, ganaderos, distribuidores, padres y profesores de la región agradecerían que tomara cartas en el asunto? Señora consejera, espero que no volvamos a ver en otra manifestación una pancarta que portaban los padres, como es aquella en la que protestaban por el estado de las escuelas infantiles de Murcia, en la que decían «Vuestras chapuzas se las comen nuestros hijos». Esperemos que esta situación sea revierta. Gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Para dúplica, por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra la señora consejera. Señora Jiménez Casalduero, desde luego que los comedores de la región sí que son servicio público y, desde luego, que todo lo que usted acaba de decir tendrá usted que denunciarlo en algún sitio. Porque, desde luego, si no lo denuncia, no debe decirlo. Miren, la Consejería de Educación, a través del pliego de prescripciones técnicas para el periodo de 2016-18, estableció las condiciones para la contratación de las empresas y las cláusulas por las que deben regirse a la hora de prestar el servicio. Y eso está ahí y lo pueden ver. En este pliego quedan recogidas las recomendaciones para elaborar los menús, las normas de calidad y conservación e higiene de los productos alimenticios, la utilización de productos de primera calidad, la utilización de ingredientes y alimentos en perfecto estado, las frecuencias de consumo recomendadas, etcétera. Todo ello siguiendo las directrices de la normativa vigente. Además, recientemente hemos publicado el plan de calidad de los comedores escolares, que regula todo lo referente a este servicio complementario. Además, también disponemos de importantes programas en el ámbito de los hábitos saludables y fomento de los productos frescos, entre los que cabe destacar el programa de desayunos saludables, el programa de huertos escolares, el plan de educación para la salud de la escuela, promovido por la Consejería de Sanidad junto con la de Educación y el programa de frutas y verduras, realizado en colaboración con la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Señorías, en cuanto al fomento de los productos frescos locales, les puedo decir que las empresas que actualmente tienen concedida la gestión de los comedores escolares podemos confirmar que entre el 92% y el 100% de esos productos frescos consumidos en nuestros comedores son comprados en proveedores locales, es decir, de la región de Murcia. Esto ya es así, sin que se haya introducido ninguna obligación legal hasta el momento, debido sin duda a la alta calidad y competitividad de nuestros productos agrícolas y ganaderos. Nuestra región es puntera en eso. Señorías, debido a que la Directiva Europea y el acuerdo de esta Asamblea afecta a todas las contrataciones de la Administración regional, entiendo que debe ser fruto de un grupo de trabajo el establecimiento de esta regulación para que sea aplicación en todos los órganos del Gobierno regional que lo requiera y con competencias en temas alimentarios, que no son solo los comedores escolares, y es a lo que se refería la moción aprobada en esta Asamblea. Por parte de la Consejería de Educación y Universidades, de cara a las próximas licitaciones públicas de servicios de comedor escolar estableceremos también cláusulas sociales y medioambientales que legalmente sean siempre compatibles con la legislación vigente. Y, desde luego, tengo que decir que no sé de dónde saca usted esas informaciones que tanto señala, porque las que llegan a la Consejería, de luego, no son esas. Deberían de hacer menos demagogia y tratar de dejar a consejeros anteriores. Ya están ustedes con la consejera actual, pues dejen a los consejeros anteriores. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Bien, pues hemos agotado el orden del día previsto para esta tarde, por lo tanto, se levanta la sesión.